El título, ni la miniatura, ni nada de lo que estás viendo Es mentira, nada Es raro que la pandemia tenga algo bueno Y lo tiene, lo tiene, créeme que lo tiene Porque gracias a esta pandemia, el mejor streamer del mundo Sí, el mejor streamer del mundo Puta leyenda en Premier League Que le mete goles a los que se le canta las pelotas Ha sacado su costado gamer Y ha dejado a todos los demás Nos ha expuesto a los youtubers Streamers en la mierda Humildad, olfato Olfato para Leer a los haters que le quieren Comer el monedero El Kun Agüero empezó a hacer directos En la plataforma Twitch Sí, he compartido algunos clips Que para mí son Históricos, que para mí no tienen desperdicio Alguno, viste cuando analizan jugadas Del Kun Agüero dentro del área, los movimientos El olfato, las diagonales Bueno, este chabón Si larga el fútbol Nos arruina a los generadores De contenido, nos arruina Si es la primera vez que venís Te doy la bienvenida Te invito a que le des like Te suscribas Que es completamente gratuito Y arrancamos con este primer clip Agüero comienza su directo Y en tan solo 30 segundos Nos regala la primer jugada maestra Donde saluda a un usuario O sea, ¿cómo vas a tener ese usuario de mierda? De verdad, te lo contó respeto No, saludame Kun Pero con un... ¿Qué quiere que diga? 2-2-1-3-0-5-3-8-5-7 Te mando saludos ¿Tanto te cuesta ponerte Josecito Pepito? Porque encima cuando Agüero te saluda Ese saludo Te lo metes en el ojete Bien Y es por Me mandó los jugadores Tenemos los jugadores Lo escucharon Tenemos los jugadores Me imagino que debe estar en... A ver Vamos a chequear Vamos a chequear El loco La habrán informado por Whatsapp Alguien de eSport Le informa Ya te mandé los jugadores En la previa Al salir y volver a entrar La gente le empieza a lojear su remera Lo cual a los locos Los jugadores le empezaron a importar Un choto literalmente Y empieza a mostrar su remera Que está más buena Muy buena remera Donde está él Ay Dios, Dios Abajo de todo ¿Quién está abajo? No, no La gente le decía Tenés que ir abajo de todo Para reclamar los jugadores El Kun Se había enamorado de su remera En otro mundo Acá va a llegar Amigos Una situación Que para mí es muy fuerte Que es el momento Donde Agüero Y el chat Con un rol muy importante A lo largo de este video Se dan cuenta De lo que le manda eSport Ahí va Los encuentra Qué mal Eh, mirá Llegaron los tres Feliz Ojo Él está feliz Mirá ¿Y ahora? Voy a haber mandado el 99 A Messi lo compraron La gente La gente La gente Sí, Iván Yo también pienso lo mismo Agüero te está pidiendo Tres ítems Te pide a Maradona Messi Y Agüero ¿Te parece a esta altura De abril eSport ESport Inglaterra? Porque confío Que la gente De eSport Latinoamérica No haría semejante Pijoteada Eso No está bien Agüero Crack humilde Supongo que exponiendo Que estaba en vivo Se la come como un duque Pero la gente No se la deja pasar Y me faltan dos Así que me tiene que mandar A Ronaldo Y a Y a Bandai Repito Estamos ante una leyenda Repito Por si no queda claro Enrí habla de Agüero Y se le baja la tanguza Digo Histórico Leyenda viviente De la Premier ¿Este es el regalo? ¿Este es el favorecito Que le hizo el inglés? La grandeza con la que Agüero Recibe este regalo Lo convierte en más grande aún Ahí está Tiago Guión bajo Kai ¿Y después vos querés Que vuelva independiente? De verdad te lo pregunto Lo tenemos que encontrar Sacad primero Primero Sacad ese Kai Sacad ese Kai Porque ya me voy poniendo loco Después vos seguramente Sos el que le rompe los huevos Pidiéndole que vuelva Y querés que los descarte Atención acá El Kun Claro Tiene ítems repetidos Los tiene que descartar del club Acá le faltó Costumbre Mejor dicho Porque más allá de que no se manda Ninguna cagada Hay que decirlo Los pone a vender De una forma Muy riesgosa Ponelo en 600.000 monedas De precio inicial Kun te lo pido por favor Bueno Es riesgoso Es riesgoso Esto Esto que acabamos de ver Es más riesgoso Que el Kun Adentro del área Con pelota dominada Pero aún así Imagino que lo debe haber vendido A una buena base de monedas Lo que pasa Que jugársela ahí Directamente Puedes poner Kun Si ves esto Pones 600.000 monedas En precio inicial Y no tenés el culo en la mano Hasta que se venda Lo resuelve Y lo pone a la venta También por el mínimo Y atención con esto Porque esto va a repercutir En un quilombo a futuro Igual mal Che que no me mandaron El mío 99 Cualquiera Cualquiera O sea Una falta de respeto Diría yo Le dije Me das Me das mi cartita Le digo Me das mi cartita Es hincha del Manchester Kun Es hincha del Manchester United Me juego los dos huevos Dijo Si, si Pero Que se yo Tampoco le voy a decir Dame el 99 Pero bueno Se tiene que dar cuenta Tampoco Ya está Ahora ya fue Ya no molesta más Repito Repito El Kun Agüero El Kun Agüero Con una humildad Con una humildad Que va arrastrando La va arrastrando así Por el piso ¿Me entendés? ¿Quién fue? ¿Quién fue el inglesito Que hizo esto? ¿Quién fue el inglesito? Hincha del Manchester United Que hizo esto Está la cara Rata A ver Viene el Kun Agüero Te pide su carta Y vos le mandás la de oro En abril Dale O sea No da ¿Ustedes vieron la cantidad De momentos épicos De risa Que nos regaló Este pibe Con una naturalidad Absoluta En tan solo 9 minutos 28 No te podés perder Ningún directo El Kun Estaba fastidioso Carita Sin sonrisa Miren esto Estoy jugando ¿Estás jugando? Wow Que pesado ¿Quién rompe los huevos? Viejo Todos tenemos a alguien Que nos rompe los huevos Cuando estamos jugando Pero acá encontré El culpable A raíz de toda la viralización Y el quilombo Que se armó en Twitter Mauricio Uno de los hermanos del Kun Me empezó a seguir en Instagram Y estuvimos hablando Un poco de eso Claro El hermano lo veía desesperado Acá en todo este quilombo Y situación Intentó darle una mano Pero el Kun El Kun Ya con los huevos rotos Por el regalo De eSport Se la agarra con el pobre No me vendí Este es uno de mis momentos favoritos ¿Lo puedo recuperar o no? No Pará pará El Kun Encuentra la versión De oro De él Que él tenía Pero el intransferible Todavía Sigue estando dentro del club El hermano Mauricio Vuelve a la carga Y le trata de explicar Dónde está su carta Y además Y además Le recuerda algo Que él había prometido Mi hermano dice que El otro día perdí ¿Viste? Y perdí Bueno Tengo que regalar Tengo que regalar algo Pero yo estoy acá No puedo regalar de nada Y me dice Bueno Al menos que sorteé algo Digo ¿Y cómo sorteo acá? Y Ahora vemos Si ustedes se copan Inventamos algo Pero no sé El Kun Agüero Se pone la número 10 De la humildad Y reconoce Que él había prometido Un regalo Y su hermano también Se lo está recalcando Y Tira la pelota a ustedes Chicos O sea No existe un streamer Así Con todo respeto A todos los que vieron En la portada A Coscu A Ibai A DJ Mario A Gref El número 1 Está acá ¿Al mío? O sea Yo El Kun Yo Él Yo Bueno Me queda un partido ¿Ok? Claro Y yo después Me compré Y ahora E-Sport Me dio El mío O sea El mismo Entonces yo vendí El que había comprado Es una maraña Como una película De ciencia ficción Pero viene bien encaminado Lo puse en venta Y el mío Va El mío no El que me dio E-Sport Ese tiene que estar A un lado ¿Dónde está? Con ayuda del chat No ¿Sabes qué pasa? Pará Con ayuda del chat Ve Ve allá ¿Viste? ¿Viste que estoy acá? Ustedes me dijeron que yo me vendí ¿Viste? Ahora sí Ahora sí estoy acá Ahí está Está contento Se encontró Soy yo Atención Con algo que no quiero ser reiterativo Pero Todo esto Sucedió en menos De 19 9 minutos De transmisión Esta adrenalina Momentos cómicos Ir y vuelta con la gente Mínimo en un directo Requiere 6-7 horas No estoy exagerando Nos jugamos Atención que se viene un comentario Muy Muy Que va el hueso ¿Quieren? No ¿Viste? Snappy 10 ¿Qué te iba a decir? No me dieron el 99 Me recontra Ya sabés Lo digo yo Yo me hago cargo Lo recontra cagaron El que El que labura en E-Sport Inglaterra Mínimo sincha al Manchester United Me tiraron al bombo mal Y yo también estaba ilusionado Que me iban a dar el 99 Pero no Me dieron el 89 Le rompieron la ilusión Repito Repito Gente de E-Sport Le rompieron la ilusión A una leyenda De la Premier League ¿Sí? Que los mira así Así los mira Mira así A muchos íconos Que ustedes tienen dentro del juego No sé Pero bueno Qué sé yo Ya está No le pido más nada Y ahora Agarro Compro sobre Porque ellos creen que yo compre sobre Compre 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 Y ahí está Bueno No pasa nada No le voy a dar el gustito Claro Com No le demos el gusto Yo tampoco le voy a dar el gusto Com Porque yo hago huelga junto con vos hermano Hasta que el Com No tenga su carta 99 Yo no voy a jugar Full Champion Igual no vengo jugando Pero A ver Porque no tengo tiempo ¿Viste? Pero la huelga Va a ser el nombre del gol Por último Nos vamos a despedir Con Yo creo que después del gol De Diego Armando Maradona A los ingleses Donde se gambetió Hasta la sombra De los jugadores Jamás vi un tipo Con tanto olfato Gambeteando Tantos Usuarios Con contenido De palabras Polémicas Querido Kung Si antes de todo esto te amaba Imaginate lo que te amo Respeto Y admiro ahora Me encantaría poder tener Un mano a mano gamer con vos De unas preguntitas Solamente gamers No me interesa meterme En otro tipo de situaciones Por favor que estos directos No mueran De la mano de la cuarentena Más espaciados Pero nunca lo dejes de hacer Amigos Ahí se vienen los clips No olviden compartir este video Porque el mundo Debe enterarse Quien es el mejor streamer Del mundo ¿Por qué? Ah ¿Me quieren sacar a mi? ¿A mi me quieren sacar? ¿Ustedes me quieren sacar a mi? ¿A mi? Que yo soy el que estoy jugando Yo Yo Y me quieren sacar A mi Conrado Conrado también Chao amigo Conrado Y no nombro lo que sigue ¿Por qué te pone eso? Tela 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 Se puso eso de nombre Los nombres que se ponen ustedes Mirá que hay Se pueden poner su nombre Había otro también que se puso No sé qué No quiero ni decirlo Pi Ya sabe Ya sabe